Sálvame pende de un hilo y Telecinco ya tendría preparados dos nuevos programas problemas serios de audiencia en Telecinco que, por primera vez en mucho tiempo, cedía el testigo de líder a A3 Media. Por primera vez en mucho tiempo Almohadilla Telecinco, o mejor dicho Mediaset España, perdía recientemente el liderato de la Almohadilla Televisión en España en detrimento del grupo competidor, A3 Media. Una situación que ha desatado una crisis interna sin procedentes y que, como siempre sucede en tiempos de alarmas y luces rojas, promete cambios radicales a muy corto plazo. Cambios que en la televisión suponen cancelaciones de programa en favor de nuevos formatos que consideren puedan llevar el peso de la recuperación de una cuota de pantalla que, ya sea por agotamiento de algunos de los formatos clásicos de la cadena, o bien por el buen hacer de la competencia, tienen en vilo a la zona alta de la cadena de Fuencarral. Y es que, por ejemplo, en el caso de Sálvame, el programa vivía en su edición naranja en octubre su peor registro de audiencia, vídeo, de su historia. En ese mismo mes se certificaba el segundo peor dato histórico de Limón. Las alarmas, más allá de que la crisis catalana les pasara factura, ya estaba resonando fuertemente. Los rumores sobre su desaparición, que, eso sí, insisten por activa y por pasiva no están encima de la mesa, parecen más insistentes que nunca. Otro de los buques insignia de la cadena aún parece tenerlo más crudo. Hablamos de mujeres y hombres y viceversa, cuya caída progresiva en los últimos meses hace prever que muy posiblemente estemos ante la que es la última temporada del dating show decano de la televisión española. Tanto es así que en los últimos días este ha visto reducida su emisión en nada menos que media hora como primera consecuencia de sus malísimos datos. Los dos programas que pueden desembarcar pronto en Telecinco. Más allá de lo que acabe sucediendo con estos espacios, y tal y como han venido contando distintos mentideros de la actualidad televisiva, Telecinco, Vídeo, ya estaría preparando dos nuevos programas para competir directamente contra A3 Media en unas franjas horarias en las que parece lejos de su principal enemigo mediático. Hablamos de la de mediodía, cuando se emite el precio justo, al rojo vivo o la ruleta de la suerte, y para cuando Telecinco tiene previsto incluir un nuevo concurso capaz de recortar muchos puntos. El otro tendría lugar en el horario de primetime tras los informativos, donde tanto Pablo Motos como el Gran Wyoming tienen ganada la tostada de hace tiempo, dejando en mínimos a la cadena estrella de Mediaset España. Aquí, de nuevo, tendrían previsto colocar un concurso familiar. ¡Gracias!